Y es que todo el rancho los espadriles Allá despedido se lo dejo Aquí lo vamos a ver Fuente mi amigo Y ahí le salió al ritmo del guapango Al ritmo de la iguana Incierto de esta Después de que todo el cenizo El sol moro sigue montaña ¿Por qué no le aplaude caray? ¡Aplauden de gente! Agarra ese gato de reforce Que le va a el siguiente ¡Eso caray! ¡Epa de caraca! ¡Mi comanda! ¡Se merece el aplauso! ¡Se merece el aplauso! Ahí está el gato de reforce ¡Vaya el tesoro muchachos! ¡Venga! ¡Se bajó! ¡Y si aplauso el bolito!